La Comunidad de Cascaviel 2 A medida que me he ido prosperando en mis estudios, me he dedicado ahora más al asesoramiento a la comunidad, apoyar en asistencia técnica, en la estructura organizativa, motivación, cómo dinamizar una comunidad. La Comunidad de Cascaviel 2 Anteriormente las mujeres eran más conservadas en el sentido de que tenían su propio rol. El rol de la mujer anteriormente era la cocina, la chacra, el abastecimiento del agua, el cuidado de la familia, del hogar, de los niños, del esposo, de los abuelos, de los suegros, suegras, cuñadas. En fin, eso era el rol de, en realidad tenía que ocupar solamente ese papel. Hablemos específicamente del agua, yo sé que ustedes quieren conocer sobre la historia, el mito, la leyenda del agua o del río o de la laguna en este caso. En realidad para la concepción y para la cosmovisión indígena es muy amplia, muy compleja el tema del río. Para nosotros el respeto al río es muy temido. Por ejemplo, se dice que hay que respetar al río y no puedes atreverte a cruzar cuando el río está crecido o cuando el río, o cuando ves que por la cabecera ya está por empezar a llover, está nublado. Y entonces son tiempos que a uno le avizora para que no puedas cometer ese tipo de errores y que luego no tengas inconvenientes. Muchos, muchos hombres y mujeres jóvenes han fallecido en el río. Y generalmente en el mundo, en el mundo externo, en el mundo de la colonización se dice de que eso se murió por accidente, ¿cierto? Se ahogó, decimos eso comúnmente. Pero en nuestro mundo es que el río le atrajo, el río le llevó, o sea, y por varios factores puede ser que en el río hay una boa o que hay un espíritu o que hay una mujer del agua, el hombre del agua. Entonces muchas mujeres aprenden de eso, tienen sus conocimientos para curar a un enfermo, para curar a una niña, el niño, o tienen ese don de, por ejemplo, tienen fiebre y cómo curar con el agua, ¿no es cierto? A través del uso del agua, saben de qué lado, de qué espacio tienen que curar el agua. También se convierten en agua, se desaparecen uno o dos vías dentro del agua. Luego algunos aparecen muertos, otros salen vivos, pero ya adquiriendo ese conocimiento del poder, digamos, de la salud ancestral en este caso. Y también hoy por hoy creemos de que aparte de estos conocimientos, el agua es muy importante para el consumo humano. Entonces si nosotros no la cuidamos al río, también algún rato nos vamos a quedar sin el agua. ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad hay muchas empresas que trabajan en el tema de regionalización del agua, para la captación, para el agua potable o para la refinería y en fin, otros proyectos que existen del Estado. Pero nunca se ha respetado que en esos espacios vivimos los pueblos indígenas con conocimiento, con sabiduría, con conocimientos ancestrales. Entonces, eso yo podría decir no. Hoy por hoy nosotros hemos dicho de que vamos a emprender aquellas personas que tienen conocimiento puedan transferir ese conocimiento a la nueva generación. La mujer es la que realmente abastece el agua en la comunidad y los niños, los hijos. Entonces, se decía comúnmente, la mejor hora para los niños, para las personas es 5 de la mañana era 6 de la mañana abastecer el día. Ese es el mejor día, la mejor hora para poder abastecer y para poder inclusive para la sanación. Tienen que bañarse a esa hora. Eso les permite a que los chicos, con los niños, con las personas puedan, digamos, despertarse. Que no estén con pereza, con vaguería. No, me levanté con una pereza que me duele la cabeza. No tengo ganas de hacerlo, ¿cierto? Normalmente nosotros nos despertamos así. Entonces, nuestros ancestros, eso es lo que prevenían. Eso es lo que cuidaban en la mañana. Y en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, era la hora más temida. Todo el mundo, a partir de las 5 de la tarde, ya teníamos que estar dentro de casa. Con las puertas cerradas, porque pueden venir animales, porque puede venir un diablo o algún mal que les pueden hacer. Entonces, más aún, si es que se vive cerca del río, se decía de que no podíamos pisar el río. Hoy no, hoy nos vamos a cualquier hora. A cualquier hora. Pero nos han enseñado que siempre cuando vas a un lugar desconocido, lo primero que tienes que hacer es dos cosas. Pedir permiso a Dios, al ser natural. Y luego pedir a tus ancestros, a tus espíritus, almas, que en algún momento, papá o mamá, tío o padrino que falleció, y que tienes que encomendar para que ellos te cuiden, en el caso de que vas a entrar al agua. Muchos van de cacería, de pesca en la noche, pero pueden entrar los que saben, los que conocen, los que no sabemos, los que no saben, los que no saben. Exactamente, el río, el río nos atrapa. A mí siempre me ha interesado ir, pero nunca me atribuía ir. Sí, sí, hay mucha diferencia. Por ejemplo, el tema del agua, la mujer no puede entrar. Porque el hombre es el que está preparado, el que tiene conocimiento para poder entrar al río, digamos, a la pesca, a hacer un aprendizaje de conocimientos ancestrales. Entonces, así está establecido desde nuestra Comisión de Indígena Amazónica. Para nosotros el agua es vida. Es vida sin el agua, no somos nosotros. El agua, aparte del consumo humano, que también es un derecho humano, el agua. Por eso nosotros trabajamos siempre en la protección de la naturaleza. Y en la naturaleza encontramos ríos, cascadas, montañas. En otros sitios sagrados, la cuenca del río, que también tiene su sentido de vivencia. Entonces, el agua, el agua para nosotros y debemos todos siempre cuidar. A ver, yo me he dedicado más con un concepto de la mujer y el agua. En dos ámbitos diría yo. La mujer y el agua es primero por lo que anteriormente yo te comenté de que era la mujer que se sacrificaba caminar una hora si no hay agua por aquí. Por ejemplo, si aquí no hay agua, tienen que ir al río. Entonces, tienen que venir cargando el agua a la casa para poder hacer uso del agua, ¿no es cierto? Entonces, yo decía, propuse yo en una entidad municipal en cómo cuidar el agua desde la visión de la mujer. Desde la visión de la mujer, puse guía de la gestión comunitaria del agua. Ese es el objetivo del agua. Además de eso, las nacionalidades y pueblos indígenas vivimos en el medio, en la naturaleza donde hay agua, donde hay río, donde hay cascada. Y entonces, somos agua. Y desde esa perspectiva, hemos dicho, bueno, vamos a... Los que no hay agua en la comunidad o en el hogar o en la comunidad, vamos a buscar el agua. Y entonces, nos hemos ido, hemos caminado buscando, digamos, ojos de agua, fuentes de agua. A veces, a veces, la cabecera del río. Y en función de eso, hemos hecho de que sembremos árboles que producen agua. Con mi abuelo, mi padre, nosotros nos decían, aprendimos del agua. El agua nos enseñó. El agua nos ayudó. No, no, no. Gracias.